Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo mayormente despejada con 27 grados. La Paz hoy se mantiene condición de cielo mayormente nublada, al igual que en el sector de Guadalajara, pero en este sector tenemos lluvias. Y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y ya nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, el día de hoy se mantiene con cielos mayormente nublados. Miércoles y jueves tenemos pronóstico de lluvias para este sector, con máxima que va a variar entre los 30 y los 32 grados. Y en la capital de Sinaloa, en Culiacán, actualmente se mantiene con 32 grados. Y mañana miércoles igual se mantiene como máxima con cielos parcialmente nublados. Pronóstico de lluvias para miércoles y jueves en la capital. Y en el sector de Huamuchil, el día de mañana miércoles también tenemos pronóstico de lluvias para este sector y se mantienen para el día jueves con máxima que va a variar entre los 35 y los 38 grados. Para Guasave, el día miércoles también tenemos condición de cielo parcialmente nublada con leves lluvias. Valores máximos de temperatura que van a llegar hasta los 38 grados. Y para finalizar, en el sector de los Mochis, el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublado. Miércoles igual se prevén condiciones de cielo nubladas con máxima que va a llegar hasta los 33 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva. La salida de la luna a las 7 horas con 27 minutos. La puesta de la luna a las 20 horas con 12 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 53 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente tarde.